Vengo a enfrentarme a los reyes ¿Listo para recuperar nuestras tierras? Claro, pero mi propósito es derrotar al rey sectario Estoy orgullosa, Alexios ¿Pero ya tienes bastantes pruebas para acusarlo? Claro Reuniré a los éforos, nos vemos en el trono ¿Los éforos? ¿Ya no te acuerdas? Bueno, eras pequeño Entre los espartanos se eligen cinco éforos Tienen más poder incluso que los reyes Deberás convencerlos para liberar Esparta del culto Nos vemos en el trono ¿Por qué nos hacéis esperar? Perdonad la espera ¿Has reunido a los éforos? Has tenido que lograr algún triunfo Para que te adoren de este modo Traigo una corona para Esparta Y me la he tenido que ganar en los juegos Muy bien ¿Y nuestro campeón de Pancracio, Testicles? Sufrió un accidente en el mar y no pudo luchar Los juegos son lo de menos Y Beocia Estentor y yo vencimos a los atenienses No hay nada de qué preocuparse Si solo traes buenas noticias ¿Por qué llamas a los éforos? Nos mencionaron graves acusaciones ¿Acusaciones? ¿Contra quién? No finjas que no lo sabes Contra ti, Pausanias He viajado por Esparta Y más allá Y he encontrado pruebas de tu traición Perteneces al culto de Cosmos Mataríais a cientos Para gobernar sobre miles Aquí están las pruebas ¿Pruebas? ¿Cómo? Los rumores son ciertos Jamás pensamos que un rey pudiera ser tan miserable El honor es historia Mereces morir por tus actos ¿Osas amenazar a un rey? Pausanias Tú ya no eres rey A partir de hoy Quedaste esterrado de Esparta Por Atenea y Ares Juro que os arrepentiréis Se hará justicia Tendrás tu justicia, rey marioneta Perdónanos, mi rey Mi hijo no podía permitir que gobernara Desde luego Te has ganado la ciudadanía Esparta te da las gracias Y te devuelve tu hogar He recuperado tu hogar Nuestro hogar Dejemos a los Éforos Nos vemos fuera En cuanto a Pausanias Debemos encargarnos de él lo antes posible Yo lo haré Al fin y al cabo es del culto Cuando acabes con él Ven a casa Será un placer El rey Pausanias pertenece al culto de Cosmos Tendré que matarlo yo mismo ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿No está? ¿Qué no está? Había un cráneo, uno de un conejo. Tu primera caza. ¿Por qué iban a robarlo? Solo una persona lo querría para algo. Nicolaus. Quizá pensó en este sitio cuando nos volvimos a ver. A mí me pasó lo mismo. Yo no era la única que añoraba nuestro hogar. Espero no interrumpir. ¡Bras y Dash! ¡Entra! Me alegro de veros de nuevo en casa. ¡Qué bien siento volver! Deberías estar entrenando. ¿Qué ocurre? Partiré hacia Pilos en cuanto pueda. Quizá quieras acompañarme. Encantado de devolverte el favor. ¿Y qué nos espera en Pilos? La gloria. Atenas está haciendo retroceder a los espartanos. Sería una gran derrota para Esparta. Y eso no puedo permitirlo. ¿Ya no confías en los guerreros espartanos? Son más fuertes que nunca. Pero no se imaginan el poder al que se enfrentan. ¿Te refieres a Deimos? Sí. Eso se rumorea. Una fuerza de la naturaleza en una mortal capaz de arrasar con cualquier soldado. Si Deimos está en Pilos, hay que detenerla. Te esperaré en el barco. Pero corre. Hay espartanos muriendo a cada instante. Casandra está en Pilos. Tienes que traerla, Alexios. ¿Traerla? Tenemos un hogar. Seremos una familia. Aún estamos a tiempo. La traeré. Cueste lo que cueste. Hablo en serio, Alexios. Es nuestra última oportunidad. Lo entiendo. A estas alturas ya sabrá qué es realmente el culto. Me da igual lo que tengas que hacer. Trae a tu hermana. Es tu deber. Nada me detendrá. Brasidas me está esperando. Buen viaje, Alexios.